La serie del día de hoy tenía el gran foco que era Kylian Mbappé. Vinimos a buscar a Kylian Mbappé. Ayer nos terminamos llevando la ausencia de Haaland en lo que fue una fiesta del fútbol y hoy la fiesta estuvo presente. Hoy Barcelona y PSG mantuvieron la tónica de lo que fue la doble jornada del día de ayer de la UEFA Champions League pero el gran ausente es Kylian Mbappé. Lo ven aquí a mi derecha. El gráfico, los ceros en grande, retratan lo que fue la presentación de Kylian Mbappé. Se hablaba en la previa del primer partido de Mbappé con la camiseta del Real Madrid enfrentando al Barcelona. Este fue el primer partido. Este fue el resultado. Hoy a Kubarcy lo va a tener que ir a buscar junto a Araujo y a Koundé. Lo van a tener que ir a buscar desde la policía para por favor pedirle que lo suelten a Mbappé. Se lo devoraron a la tortuga. Se lo terminaron de comer a Kylian Mbappé. Hoy Kylian Mbappé defraudó siendo uno de los principales candidatos al Balón de Oro. Vinimos a buscar la mega estrella que le había marcado un triplete a Barcelona. Y nos terminamos encontrando con la gran defensa de Koundé y Araujo. Vinimos a encontrar a la mega estrella, a quien quiere ganar el Balón de Oro, a quien quiere ser el mejor pago, a quien demanda que lo consideren como el mejor jugador. Y hoy fue un fantasma. Hoy fue un ente. Hoy fue una vergüenza lo que terminó mostrando Kylian Mbappé. Los hinchas del Real Madrid estaban latentes a este partido y hoy se van preocupados. El hincha del Real Madrid supo ganar sin Cristiano Ronaldo, supo llegar a esa instancia finales sin CR7, con la negativa de Mbappé. Y hoy Kylian Mbappé tenía la obligación de dar la cara por ese hincha del Real Madrid que tanto lo ha apoyado. Vinimos a buscarlo a Kylian Mbappé y nos terminamos encontrando con una decepción. No solamente tuvimos el partido de Kylian Mbappé hoy, tuvimos el partido de los entrenadores. Le había puesto pimienta Luis Enrique a Xavi Hernández en la previa. Le había mojado el oído. Le había tocado el orgullo. Y hoy Xavi Hernández termina ganando el partido. Hoy Barcelona se impuso a PSG porque Xavi fue el gran mentor. Hoy Xavi se acaba de recibir como entrenador de Barcelona. Hoy a Xavi Hernández lo van a ir a buscar del colegio de entrenadores. Le van a decir, tome el carné, míster. Lo que hizo Xavi Hernández hoy fue superar tácticamente a su rival. Xavi se lo terminó devorando a Luis Enrique que nunca encontró respuestas. Nunca encontró formas. Nunca encontró maneras. Porque lo que hoy hizo Xavi Hernández con el planteo táctico, con la ejecución de los jugadores y luego con los cambios, terminó de marcar como un entrenador serio está en su mejor momento. Hoy Barcelona llegaba este mes de abril de manera invicta. Llegaba con un invicto luego de aquella famosa declaración de Xavi Hernández. Y hoy Barcelona está en su mejor momento a nivel colectivo, individual de los futbolistas y del entrenador. Hoy la victoria tiene nombre y apellido. Hoy la victoria tiene Xavi Hernández como gran protagonista. Lo vinimos a buscar a Kylian Mbappé y nos vamos con el gran presente de Xavi Hernández. Xavi Hernández superó a su rival. Xavi Hernández lo humilló a su rival. El resultado 3-2 es fantástico. Es para el fútbol, pero es mentiroso. Barcelona hoy humilló a su rival. Hoy Barcelona fue ampliamente superior a su rival. Hoy vimos la mejor versión de Barcelona, quizás desde la época de Valverde como entrenador. Quizás como del mismo Luis Enrique como entrenador. Vimos el mejor partido de la era Xavi como entrenador. Vimos el mejor partido de Barcelona en la era Xavi. Vimos el mejor desempeño individual de Rafinha, que hoy fue incontrolable. Vimos el mejor desempeño defensivo desde que Xavi es entrenador del Barcelona en el momento justo crítico. Hoy Xavi acaba de firmar el mejor partido como entrenador por el contexto, cuartos de final de Champions, por el torneo, la UEFA Champions League, el rival también que era PSG, que era Mbappé y también siendo visitante. Hoy Xavi Hernández, hoy Barcelona, va a ir a dormir con el pecho erguido, con la frente en alto, inflando pecho. Porque el desempeño que desarrolló hoy fue de un equipo elite. Hoy yo me imagino a los rivales de los demás equipos en cuartos de final y mira el partido de Barcelona y se va preocupado. Barcelona ejecutó el mejor partido en la era Xavi en el momento más crítico. Hoy Barcelona tenía varias pequeñas pruebas. Pruebas de fuego. Pruebas que no se podía fallar. Desde que llegó Xavi era el primer partido de tal magnitud y lo rindió con 10 felicitaciones y sobresaliente. Hoy tenía su prueba personal Araujo. Hoy tenía su prueba personal Pau Cubarcy. Hoy tenía una prueba de fuego contra su compatriota Jules Koundé. Hoy tenía una prueba de fuego Rafinha. Hoy tenía una prueba de fuego Lamine Yamal. Hoy tenía una prueba de fuego todo y cada uno de los jugadores de Barcelona. No hubo un desempeño flojo hoy en Barcelona. Ahora vamos a hablar también, punto por punto lo vamos a desarrollar en la mesa, cómo fue individualmente cada jugador. Vamos a marcar las tres figuras de este partido, los tres ganadores y los tres perdedores. Porque si Kylian Mbappé fue el gran ausente, tenemos que encontrar un contrapunto. Si Kylian Mbappé fue el gran perdedor el día de hoy, Xavi fue el gran ganador. Hoy Pau Cubarcy va a tener que ir a las escuelas de fútbol y demostrar su video. Así se defiende. Cubarcy con 17 años, estableciéndose como el defensor más joven en la historia en jugar un cuartos de final en condición de titular, se terminó devorando a todos los delanteros del PSG. Hoy Lamine Yamal tenía su gran prueba, quizás el punto más flojo hoy en Barcelona, y le costó el contexto. También Xavi le dio una tarea. Hoy Lamine Yamal tuvo en su versión más defensiva, su versión más colectiva. Hoy no brilló, pero hoy jugó en pos del equipo. Hoy Barcelona colectivamente jugó para el compañero. Barcelona se destacaba por las individuales de Lamine Yamal, de Rafinha, los goles de Lewandowski, algún pase de Frenkie de Jong, de Gundogan. Hoy Barcelona fue un equipo unificado. Hoy vimos la mejor versión de un equipo grande, como hacía muchos años no la teníamos. Hoy Barcelona firmó el mejor partido de Xavi como entrenador, el mejor partido colectivo, superando el de la temporada pasada, en donde solamente en un puñado de partidos pudieron marcarle. Hoy Barcelona jugó el mejor partido colectivo en la era Xavi. En el medio campo tomó decisiones drásticas Xavi, arriesgando a Frenkie de Jong, arriesgando a Pedri, que no tenía la alta médica. Y aún así él tomó las decisiones. ¿Por qué te digo que Xavi lo ganó? La mano del entrenador, si hay algo que se le criticaba, y lo hemos criticado a Xavi por esto, es o el que el planteamiento era errado, o que los cambios eran equivocados. Hoy no erró nada. Hoy Xavi fue 10 puntos. Hoy Xavi fue un entrenador de equipo grande. Hoy Xavi lo ha elevado a Barcelona a un equipo copero, porque Barcelona ganó como un equipo copero, sabiendo defenderse, sabiendo sufrir, y sabiendo jugar al fútbol, porque jugó y ganó dominando a su rival en casa ajena. Xavi y Barcelona se adueñaron de un terreno ajeno, de un escenario ajeno. Eran visitantes, eran partners, y terminaron siendo los actores protagónicos. Hoy cada uno de los individuos bajo la normativa de Xavi terminaron rindiendo a un nivel superior de lo que venían desplegando. La decisión de Xavi del ingreso de Pedri al minuto respondió el juvenil con una asistencia. La decisión de Xavi, muy buena lectura con el ingreso de Christensen, para volver a controlar el mediocampo, terminó devolviendo a los dos minutos con un gol. Hoy Xavi hizo todo bien. Hoy fue Xavi enfrentando a PSG, y hoy fueron los jugadores dando un respaldarazo a un entrenador, que luego de aquella declaración de Villarreal, parecía abatido, criticado internamente, y hoy le envió un mensaje a todos. Aquellos que dudaban dentro de la comitiva del Barcelona, y aquellos que lo criticaban del lado de afuera, de las puertas para afuera. Hoy Xavi terminó jugando su mejor partido. Tácticamente se lo terminó comiendo, devorando a Luis Enrique, que era el padre del último triplete de Barcelona. Y dentro del campo encontró los baluartes, encontró el respaldarazo que él necesitaba, que los venía recibiendo, pero hoy los jugadores jugaron un partido 10 puntos. Araujo y Cubarcí tienen para 10 años, Barcelona no los puede perder. Es la mejor dupla central, la más afianzada en este momento. El fútbol son momentos. El fútbol es confianza. Y Cubarcí y Araujo son impenetrables. No los pueden superar. Son infranqueables. Es una defensa, es una dupla joven, de 24 y 17 años, pensando hacia el futuro. La paradoja que cuando Pujol y Piqué empezaron a jugar juntos, también se llevaban esa diferencia de edad. Hoy el mediocampo tomó una decisión Xavi, dejándolo afuera Christensen, porque funcionaba Christensen, Gundogan y Fermín López. Volvió a confiar en Frenkie de Jong. Muy criticado por la prensa, en el ojo de la tormenta. Jugaba su serie personal, jugaba su partido personal, y respondió de muy buena manera. Gundogan uniendo líneas, Lewandowski jugando en pos del equipo. No brilló por los goles. Tuvo su chance, no la pudo aprovechar, pero brilló colectivamente. Barcelona hoy jugó colectivamente, de atrás hacia adelante, como se arman los equipos candidatos a cosas importantes, para que brille aquel que nadie lo tenía en cuenta. Como un truco de magia. La mano que se mueve, es la mano que quiere que el mago vea. Pero es por detrás, como gran truco de magia, donde está la daga, donde se esconde la daga. Y hoy fue Rafinha, en el mejor partido del brasilero, desde que llegó a Barcelona, también criticado en su arribo al Leeds. No tenía consistencia, no tenía la constancia, las lesiones lo maltrataron. Hoy reversionado por derecha, pero moviéndose también por izquierda, encontró Xavi Hernández en Rafinha, tácticamente, y con la decisión del jugador, de responder al entrenador, el jugador clave, el jugador de partido. Xavi lo pensó, el equipo lo respaldó, y fue Rafinha, la daga que terminó de herir, a un PSG totalmente superado, totalmente sorprendido, y humillado en propia casa. Hoy Barcelona dominó un partido que era, que tenía mucho morbo, que se escabía mucho en juego, y hoy Barcelona dio el primer paso. Le quedará definir la próxima semana, en su casa, el Monsuí, sabiendo que ha ganado, el primer pequeño, el primer partido chico, y que va a tener que definir. Hoy Xavi es el gran ganador, las portadas de los diarios van a ir con Xavi, y la contratapa va a ser el gran perdedor, que fue Kylian Mbappé. Tuvimos un gran partido, tuvimos una gran presentación, y la verdad que hay muchos temas para tratar. Ayer Haaland, hoy Mbappé, se hablaban de los sucesores de Cristiano Ronaldo y de Messi, y en sus champions más importantes, han desaparecido.